Gracias. María Laura Rojas, que es la coordinadora de Asuntos Ambientales de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. De igual manera nos acompaña en la mesa principal Edgar Osvaldo Bejarano Barrera, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Victoria Xonca, punto focal de Diplomacia Verde, la Delegación de la Unión Europea en Colombia. Y Luis Miguel Galindo, jefe de la Unidad de Cambio Climático de la Comisión Económica para América Latina. Inicialmente nos acompañará en la palabra el decano Edgar Osvaldo Bejarano. Buenos días. Primero un saludo muy cordial y sean bienvenidos a la Universidad Nacional de Colombia. Quiero saludar especialmente a la doctora María Laura Rojas, a Victoria Xonca, a Luis Miguel Galindo y a Jimmy Ferrer. Realmente para la Universidad Nacional de Colombia, yo diría que hay que hablarlo en esos términos. Es muy valioso poder contar con la oportunidad de un curso manejado por la Cepal en el contexto de un programa como el programa de Euroclima de la Unión Europea. Y es muy importante, no sólo por su valor académico, sino también por la significancia que los temas y los asuntos climáticos han venido ganando, sobre todo desde tiempo… esta es una discusión vieja pero que en los últimos años tiene un lugar particularmente relevante y creo que es de esos temas que se han vuelto del interés general. De manera que para la Universidad Nacional en particular, es muy placentero, es muy satisfactorio y de verdad que nos enorgullece contar con asistentes como ustedes, que sabemos bien proceden de distintos países de América Latina, de Cuba y adicionalmente también tenemos la participación de egresados nuestros, de estudiantes, de profesores, de la facultad, algo que pues nos genera beneficios directos en términos de nuestro trabajo académico, de nuestro trabajo docente y de investigación. La Universidad Nacional pues es una universidad muy antigua en Colombia, tiene más o menos 150 años alrededor de eso. Es una universidad que cuenta alrededor de unos 60 mil estudiantes, con ocho sedes a nivel nacional, está ubicada en regiones realmente complejas algunas, por ejemplo, complejas inclusive en términos ambientales y valiosas en términos ambientales, en la Orinoquía por ejemplo, en la parte de la costa pacífica colombiana, en San Andrés y Providencia, estamos en lugares de verdad sensibles en muchos sentidos e importantes para temas como el que nos toca en esta oportunidad. La Universidad Nacional pues es una universidad que está entre las 10 mejores de América Latina, algo que nos enorgullece, igualmente es de las mejor ranqueadas en los rankings internacionales y pues dentro del país prácticamente creo que es el punto de arranque, como casi lo son en la mayoría de los lugares las universidades públicas, en la formación y desarrollo de muchas disciplinas. Los médicos, los primados médicos que tuvimos acá, ingenieros, muchos tuvieron que ver con la Universidad Nacional de Colombia y hasta los años 70, un poco más acá, tal vez los 80 en el mejor de los casos, pues prácticamente un 50% de la educación superior colombiana pues se hacía en la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos mucha competencia, eso no está mal, es decir, realmente eso nos obliga cada vez más a mejorar y es bueno para el país que sus gentes tengan también unas mayores posibilidades de formarse en la educación superior. Este programa del curso de la CEPAL y la Unión Europea, es particularmente atractivo, yo estuve revisando los contenidos y la verdad que tenía la intención antes de que esa fortuna de ser decano me cayera porque no la tenía prevista, sí, de participar en el curso. Y la verdad uno revisa lo que se ha hecho acá y lo que se piensa seguir haciendo y suena altamente interesante, es decir, esa discusión inicial sobre las visiones de desarrollo en América Latina y su conexión con el tema ambiental y climático. Luego el trabajo que se abordó ya específicamente sobre la parte ambiental y climática y posteriormente ya la primera incursión que hicieron en el tema de econometría aplicada al análisis de problemas de cambio climático y de su impacto, realmente suena terriblemente atractivo. Y es atractivo en muchos sentidos, digamos, si uno lo ve desde el punto de vista conceptual, la discusión de recursos naturales la puede uno rastrear desde los clásicos prácticamente, sí, luego un poco abandonado en las teorías neoclásicas, sí, retomado en los años 60, 70 con toda la discusión sobre la maldición de los recursos naturales, sí, luego alrededor de los 70 prácticamente perdió un poco, alrededor de los 80 más bien y hasta los 90, a finales de los 90 perdió mucho de su protagonismo, pero sin duda en los últimos años, en la última década o algo más, el tema sí es de primer orden, es decir, es de esas discusiones económicas y más que económicas de interés para la sociedad que se pusieron en un primer nivel, de manera que el tema de los recursos naturales es muy, muy, muy valioso y tocado en distintos ángulos, no sólo el de la economía ambiental, sino también uno lo encuentra en discusiones de la geografía económica, del desarrollo sostenible y cada una de esas dimensiones realmente le reporta cosas diferentes, es decir, si uno lo coge de la geografía económica por ejemplo, se ve como uno de los determinantes de largo plazo y hay todo un debate sobre qué tan influyente ha sido y de artículos muy interesantes, comparativamente con otros factores de largo plazo como la institucionalidad o los temas por ejemplo de la cultura, de forma que en ese campo por ejemplo, tiene un valor inmenso. La maldición de los recursos naturales aquí en esta región en particular, ha sido otra vez tocada, específicamente en este país también, alrededor del boom minero energético de los últimos años, que nos puso de cara otra vez frente a esa circunstancia y un poco el mal manejo que se hace de sectores como el de la minería y de lo que significa dentro de las economías y de cómo se debe abordar, por lo menos en esta región, pues nos enfrenta a situaciones como las que actualmente estamos viviendo. Hay otros países del mundo que aprendieron en más tiempo esa realidad, es el caso pues por ejemplo de Canadá, de los países de Oceanía, de Estados Unidos mismo, más recientemente países como Botswana por ejemplo, en los años 60, 70, de manera que es un tema vigente y es un tema que se reavivó fuertemente. En el terreno instrumental pasa algo parecido, este curso específicamente tiene que ver con la parte instrumental, la economía, el desarrollo, la geografía económica y los temas ambientales hasta los años 70, prácticamente con los elementos instrumentales y de formalización no tuvieron mucho que ver. Entre los 70 y los 90, tampoco hubo un gran desarrollo, pero en los 90 para acá, esos temas junto con los del desarrollo han incurrido en un escenario muy grande de formalización y de manejo instrumental. Creo que en paralelo también ha habido un mejoramiento significativo en los sistemas de información, hoy en día uno tiene demasiada información para hacer análisis de detalle en muchas cosas y eso ha permitido que estos campos también logren comenzar a usar más los instrumentos. Sin duda que comparativamente con la macroeconomía o con los análisis monetarios y financieros, los asuntos sociales o ambientales llegaron un poco más tarde al uso de instrumentos, pero también creo yo que hoy tienen una oferta de instrumentos, entre ellas la econometría, pero está también el análisis de los sistemas dinámicos y complejos, en donde hay una gran posibilidad, las teorías de caos, una serie de elementos nuevos que ofrecen muchas cosas interesantes para la instrumentalización y la medición. De forma que más completo que lo que uno quisiera, sería difícil encontrar un programa como el que está planteado aquí en este curso. De forma que pues la verdad, la verdad, les deseo, les deseamos pues a nombre de la Universidad Nacional, el mayor de los éxitos en el desarrollo de esta experiencia, siéntase en su casa, siéntase con todo el derecho a reclamar el mejor trato, a exigirlo porque este es un lugar que tiene que ser de todos, es una universidad pública, es un escenario de lo público, de forma que estamos para servirles con Claudia Casallas al mando, que siempre es una persona muy atenta y su equipo, y obviamente las personas de la CEPAL, aquí cuentan con lo que esté a nuestro alcance y estamos a su servicio y les deseamos de verdad una experiencia muy favorable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Bejarano. A continuación tiene la palabra María Laura Rojas, de la Dirección de Asuntos Ambientales, Económicos, Sociales y Ambientales, del Ministerio de Rectores Exteriores de Colombia, quien además funge como punto focal del programa Euroclima para Colombia. Bueno, muy buenos días a todos los participantes. Saludo también especialmente al doctor Edgar Osvaldo Bejarano, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, a Victoria Shonka, punto focal en Diplomacia Verde de la Delegación de la Unión Europea, a Luis Miguel Galindo de la CEPAL y también a Jimmy Ferrer de la CEPAL. Yo, como bien mencionaba Jimmy, soy punto focal para Colombia del programa Euroclima, e inicio esta intervención dándole las gracias tanto al programa como a la CEPAL por estos esfuerzos de construcción de capacidades y de realización de talleres en los diferentes países de la región, con miras a, digamos, a mejorar las fortalezas institucionales hacia el reto tan grande que es el cambio climático. Yo tuve la oportunidad el año pasado de abrir también, participar en la apertura de los primeros dos talleres en 2015 y enfaticé un tema que voy a seguir enfatizando hoy, que es la importancia de poder contar con estos modelos, como lo mencionaba el decano, y con información que sea bien confiable y que esté al acceso de los tomadores de decisiones para estos procesos que se vienen ahora, no solamente a raíz de las decisiones multilaterales, pero eso ha sido un ejercicio importante. El año pasado yo hacía referencia a la importancia de estos instrumentos, por ejemplo, para la formulación de las contribuciones nacionales que se están formulando en el marco de las negociaciones de cambio climático, y ya este año contamos con el Acuerdo de París, que, digamos, formaliza lo que van a significar esas contribuciones determinadas a nivel nacional, y cómo va a ser el proceso que sigue en un mediano y largo plazo en un contexto multilateral. Y no solamente el Acuerdo de París, sino tal vez como ustedes saben y si no los menciono, hubo al menos dos decisiones más a nivel multilateral en Naciones Unidas, que son bien importantes y que tienen relación con este tema, que es la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por un lado, y por otro lado la Agenda de Acción de Financiamiento para el Desarrollo de Addis Abeba, que fueron todas decisiones del año pasado, y que tienen relación con este tema porque con todo lo que se ha traído a las agendas nacionales, regionales y multilaterales sobre el desarrollo sostenible, lo que se ha vuelto muy claro y se ha puesto de presente es la intersectorialidad de estos temas, con todas las dimensiones del desarrollo sostenible, que son la económica, ambiental y social, y eso pues es un universo gigantesco. Y la importancia de este proceso es que lo que se está proponiendo, porque no quiere decir que vaya a ocurrir, pero es la oportunidad que se pone sobre la mesa, es hacer una transición a un nuevo modelo de desarrollo. Y cualquier cambio así de grande, que para países como Colombia y para países de la región es un reto gigante, pues se pone un proceso muy cuidadoso de toma de decisiones, que idealmente debería estar basada en información muy confiable, en información que se haya, digamos, construido y datos que se hayan construido a partir de unos modelos confiables, actualizados, con una información recogida de una manera que los hace, digamos, certeros y posibles de utilizar para la toma de decisiones a nivel de política pública. Y yo creo que este proceso, y como lo ha visto Colombia en las negociaciones, es clave no solamente por un ejercicio de Naciones Unidas, que queda bonito el acuerdo de París y unos resultados de los que el país, en el caso de Colombia, se enorgullece mucho de haber logrado en el nivel de ambición que se alcanzaron, sino porque realmente representan una oportunidad para los países de tener un impacto en sus poblaciones y tener un impacto en un mediano y largo plazo en cómo son sus trayectorias de crecimiento y cómo eso tiene que ver con el bienestar de la población. Y esa es realmente la verdadera oportunidad. Y es por lo que en los talleres anteriores y en este hago una invitación realmente muy fuerte para que ustedes tomen esta información y regresen a sus países, o en el caso de Colombia, a sus entidades o centros de investigación o desde donde estén teniendo la oportunidad de aportar y los pongan en práctica para que realmente podamos empezar a ver un cambio. Voy a hacer referencia brevemente a los tres temas o los tres cursos que se van a dictar en esta semana que inicia. El de política fiscal, políticas públicas y uno sectorial sobre energía. Y los tres son clave y son clave para la región porque uno de los retos grandes que tenemos, por ejemplo, en política pública es cómo se construye una institucionalidad capaz de responder al reto del cambio climático. Por ejemplo, una institucionalidad capaz de absorber la información que se produzca a través de modelos macroeconómicos y de simulaciones, qué entidades las hacen, qué entidades absorben esa información para la toma de decisiones. Y algunos países de la región ya han avanzado en eso, en marcos regulatorios, normativos, en creación de instituciones y algunos estamos, como Colombia, todavía en proceso, por ejemplo, de formular una ley de cambio climático o de eso, si ya lo tenemos, de tener una institucionalidad con varios sectores, que en el caso de Colombia es el CISCLIMA, para atender estos temas. El tema de la política fiscal también es fundamental. En la nota conceptual se menciona que tiene una relevancia particular por el tema de costos e impactos. Yo le añadiría una tercera patica relacionada con los beneficios, porque también hay que tenerlos en cuenta y hacen parte muy importante de cómo sigue el proceso de toma de decisión con base en esos datos. Y finalmente el tercero, de energías renovables, es clave porque es un sector con un potencial enorme de mitigación de gases de efecto invernadero y no solamente eso, sino por ejemplo en zona rural y en áreas no conectadas de tener un impacto directo en la calidad de vida de las personas que tienen o no un acceso estable a la energía. Y entonces, como decía el decano, es un paquete muy completo, es un ejercicio supremamente práctico, que es lo que necesitamos, como tenemos unos instrumentos multilaterales que son muy importantes y traerlos a la práctica es el gran reto y ejercicios como este lo permiten. Nuevamente haciendo una invitación para que en efecto, desde donde estén ustedes trabajando o estudiando en sus respectivos países, pues lo puedan poner en práctica. Y ojalá lo más pronto posible empecemos a ver cambios importantes en las emisiones de gases de efecto invernadero con el impacto que eso tiene en diferentes sectores por lo que mencionaba de la intersectorialidad. Así que espero que sea un taller muy fructífero, muy útil y que ustedes puedan ver con claridad cuál es la utilidad a nivel nacional para llevarlo y ojalá empiece a haber una diferencia. Gracias María Laura. A continuación tiene la palabra Victoria Shonka, punto focal en diplomacia verde de la delegación de la Unión Europea en Colombia. Señoras y señores, muchas gracias por la invitación y la bienvenida. Estimado Edgar Rosario Bajarano Barrera, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Estimado María Laura Rojas, coordinadora de Asuntos Ambientales de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Estimado Luis Miguel Galindo, jefe de la Unidad de Economía de Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. Y estimado Jimmy Ferrer, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL. Apreciados representantes de la Universidad Nacional, socios y a todos los asistentes, permítanme darles un cordial saludo. En primer lugar, quiero agradecer a la CEPAL por la organización de esta semana de capacitación y asimismo, les agradezco a los participantes y ponentes de este evento por su interés. Para la delegación de la Unión Europea en Colombia, es una prioridad fortalecer los lazos de cooperación en todos los temas relacionados con el cambio climático y el crecimiento verde. Estas son, en definitiva, las herramientas principales para reducir la vulnerabilidad ambiental de las sociedades y promover oportunidades para tener mayor calidad de vida en el futuro. Permítanme destacar algunas áreas de intervención definidas por el programa Euroclima. la agricultura, el medio ambiente y acción por el clima, la seguridad alimentaria, la desertificación, la degradación de la tierra. Estos son claves del siglo XXI y temas que obviamente afectan a América Latina, el Caribe o la Unión Europea por igual. Es necesario afirmar que nuestro futuro depende mucho de que logremos encontrar soluciones comunes para estos desafíos. Colombia y la región son socios políticos y económicos muy importantes para la Unión Europea. Por este motivo, nuestra delegación aquí y nuestros colegas que trabajan en América Latina y el Caribe tienen como objetivo que todas las instituciones locales y regionales, sean estas universidades, pequeñas y medianas empresas u organizaciones gubernamentales, se beneficien de nuestros diversos programas y de esta manera fortalezcan la capacidad institucional, el conocimiento y la visibilidad del tema en el nivel nacional, subregional y regional. De este modo, la Unión Europea busca contribuir al desarrollo de políticas públicas para la adaptación y mitigación al cambio climático. Nuevamente, les agradezco por su asistencia, por la invitación y les deseo una jornada y semana muy productiva. Muchas gracias. Muchas gracias Victoria. A continuación, tiene uso de la palabra Luis Miguel Galindo, jefe de la Unidad de Economía y el Cambio Climático de la Cepal. Muy buenos días a todos. Buenos días a María Laura Rojas, Edgar Bejarano, Víctor Tonka, Jimmy Ferrer. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes la presencia para participar en este evento que organiza Cepal. Este es, si recuerdo bien, el tercer paquete de cursos que hacemos con la universidad aquí en Colombia, es para nosotros creo que los que me antecieron en la palabra sintetizaron muy bien parte de lo que queremos hacer, lo que hemos estado avanzando y hacia dónde vamos con estos cursos, solo quisiera enfatizar un par de cosas que me parecen relevantes. La primera es, bueno, este componente de fortalecimiento de las capacidades que tenemos en el trabajo del componente de Euroclima Cepal, lo queremos hacer siempre en coordinación con universidades de la región, porque es cierto que necesitamos fortalecer las capacidades, me parece que un conjunto de cosas, ciertamente en el sector público, también dentro del sector privado, dentro de las ONGs, pero también es importante el fortalecimiento y la creciente colaboración con las universidades de la región y es nuestro compromiso tratar de hacer siempre estos cursos en coordinación con alguna universidad regional para poder avanzar en esto. En los temas que ustedes tienen seleccionados ya en, digamos que ya mencionaron varios de los que tomaron la palabra antes, solo quisiera recordar un par de cosas. La primera es, a mí me parece que la parte de cambio climático se ha movido muy rápido en debates muy intensos y quizá mucho más rápido que en otros temas. Algunos que ya somos viejos, podemos recordar todavía hace algunos años que se discutía sobre si existía o no el fenómeno del cambio climático. Creo que hoy en día con, digamos, dudas razonables, incertidumbres, etcétera, todo mundo más o menos empieza a reconocer que existe el fenómeno del cambio climático. Posteriormente, después con muchos estudios, quizá uno estudió ahí fundamental, fue el trabajo de Esther en 2007, si recuerdo bien, que era tratar de encontrar en buena parte que este cambio climático tenía causas y fundamentos económicos, sociales, etcétera. Esto es, era reconocer que buena parte del cambio climático no solamente estaba causado por la parte antropogénica, sino también tenía efectos importantes y la mayor parte de ellos negativos sobre nuestras actividades económicas, las condiciones sociales y los ecosistemas. Y me parece que la tercera fase del debate ha iniciado de manera importante y creciente en el mundo y crecientemente en América Latina y es las políticas públicas que tenemos que realizar para resolver estos problemas, tanto en la parte de causas como en la parte de adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas como en la parte de mitigar. Ya lo mencionaban algunos anteriormente, en París se llegó a un acuerdo importante para avanzar crecientemente en estas estrategias de adaptación y de mitigación al cambio climático y la construcción de políticas públicas que lo ayuden a resolver. Pero en buena parte lo que se ha ido avanzando en esta parte de políticas públicas tiene que ver con varios aspectos. Uno, con los niveles de ambición que tenemos, dos, con los niveles de transparencia que podemos obtener y también con discusiones muy intensas sobre diversos aspectos de la política pública. Y parte de los cursos que estamos haciendo están tratando de armar en este sentido, esto es, tratar de ofrecer a los países de la región mayores capacidades analíticas cuantitativas para que sean ellos mismos los que avancen y decidan sus propias metas de adaptación, mitigación y hacia dónde quieren ir. Si vemos la parte de los cursos que están planteados esta semana, en realidad el primer curso tiene que ver mucho con esta idea de generar escenarios base o los conocidos BAU, hacia dónde iría la economía, cómo se reflejaría, con técnicas modernas que tienen que ver con integración, etc. El segundo gran paquete de cursos tiene que ver con un debate que está siendo crecientemente importante en la región y que en buena parte es no necesariamente igual a lo que se ha hecho en otros países ya desarrollados. Esto es, cuáles son los impactos y las ganancias distributivas que podemos obtener de diversas políticas fiscales. Alguna de ellas ya se ha discutido mucho, pero vale la pena mencionarla. Hoy cuando discutimos en América Latina si se pueden colocar impuestos a la gasolina o impuestos a diversos aspectos que tienen generación de gases de efecto invernadero, una de las grandes discusiones que hay es cuáles son los efectos distributivos de esas políticas y cuáles son los efectos en competitividad que tienen esas políticas. Para eso el segundo curso que estamos planteando tiene que ver con la capacidad de fortalecer el análisis que se pueda hacer sobre estos efectos. Y el tercer curso me parece que es una parte mucho más aplicada en la idea de tratar de encontrar cuáles son, digamos, evidentemente las energías renovables van a ser un aspecto fundamental en la nueva estrategia de desarrollo. Coincido plenamente con lo que mencionaba María Laura Rojas de que sólo esto es posible modificando sustancialmente el actual patrón de desarrollo. Pero en eso las energías renovables van a jugar un papel importante y como vamos a ver al final de estos días el análisis costo-beneficio de este tema resulta complejo y tiene ciertas especificidades que hay que ir aprendiendo y tomando en la región. En esa idea nosotros estamos tratando de hacer este paquete de cursos para esta semana pensando mucho en fortalecer las capacidades locales y de los países para apoyar la construcción de estas políticas públicas. Y al mismo tiempo como ya lo mencionaba el decano tratar de apoyar y buscar mayor sinergia con el trabajo que se realiza en diversas universidades tanto apoyando con estudiantes etcétera para ir avanzando en estos temas. Tratamos de buscar también profesores que estén en diversas universidades de América Latina para que participen en estos cursos. Y quisiera concluir obviamente además de desearles que esta semana sea gratificante tanto en lo que puedan aprender como en lo que puedan disfrutar de algunos de estos temas pero con lo que regresen a sus países enteros de conocimiento que nosotros estamos abiertos en la mejor disposición a que nos hagan sugerencias de cursos que ustedes consideren relevantes en sus países y que crean que pueden irse aplicando y que tienen incidencia en sus estrategias de adaptación mitigación leyes de cambio climático etcétera. Y quisiera mencionar alguna cosa que decía el decano Edgar Bejarano es que en realidad el tiempo de la parte ambiental ha llegado hoy vemos crecientemente la idea tanto obviamente en las últimas señales que ha dado las Naciones Unidas con la idea de desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible pero empieza a haber crecientemente esta idea de que tenemos que pasar a un desarrollo sostenible donde lo económico lo social y lo ambiental sean considerados con igual pertinencia y que solamente es posible alcanzar un desarrollo sostenible respetando tanto estas tres esferas como la interrelación que existe en esas tres esferas y que a veces en buena parte en América Latina lo que nos ha sucedido es que hemos priorizado algunas de estas esferas y al final de cuentas lo que encontramos es que los otros aspectos empiezan a erosionar de alguna manera algunas de estas dinámicas económicas favorables que habíamos generado y ese debate que existe en América Latina de qué significa un desarrollo sostenible cómo entra la parte ambiental en esto existe en todas las instituciones ha sido un proceso difícil tránsito complejo en la propia CEPAL ha sido un debate importante en los últimos años pero creo que ese debate ha ido ganando espacios dentro de la CEPAL como muestra de ello cada dos años hay un documento del periodo de sesiones que es el documento más importante de CEPAL que se realiza que sintetiza el trabajo de la CEPAL para los próximos dos años y su visión de la región y en estos los últimos dos documentos se puede observar crecientemente una mayor injerencia o una mayor conceptualización de cómo influye en la parte ambiental tanto en la parte económica y social y le traje de regalo al decano los últimos dos documentos para que queden aquí también en la facultad y bueno por último agradecerles a todos ustedes aquí vamos a estar todos nosotros estos días si necesitan cualquier cosa háganoslo saber si tienen algunas sugerencias de cursos de ideas hacia adelante por favor también eso nos interesa mucho platicar evidentemente esta parte de Euroclima está cerrando ahora pero también estamos trabajando con varios países con otros proyectos y en otros programas que también podemos tratar de generar sinergias hacia adelante y muchas gracias muchas gracias Luis Miguel y bueno con esto queremos estar por finalizada la sesión de apertura de esta semana de capacitación y los invitamos a pasar entonces a la sala de cómputo que está ubicada en el primer piso de este edificio para que comencemos las clases que es el profesor Horacio Catalán bien, buenos días mi nombre es Horacio Catalán y voy a ser responsable de estos dos primeros días de la semana de cursos y vamos a abordar un tema desde el punto de vista de la técnica que sería denominado como modelo de lectores autoregresivos pero ¿cómo lo vamos a enfocar o cuál es el punto importante que vamos a tratar nosotros de identificar o en qué lo vamos a tratar de aplicar? Tenemos aquí voy a hacer una breve presentación para poner el contexto de cuál es la problemática y qué tipo de técnica utilizamos para este tipo de situaciones que hemos que se han desarrollado sabemos en realidad que los aspectos como bien se mencionaba al inicio de esta presentación hace un momento por parte de CAME por parte de las personas estaban en la mesa que existe una relación importante entre lo que serían las actividades socioeconómicas el clima y que eso a la vez genera una serie de riesgos y condiciones en las cuales no se habían considerado inicialmente o hace unos años sobre el planteamiento de ciertas políticas públicas y cómo ciertas actividades que realizamos tienen que ver o tienen un efecto sobre la energía y sobre el clima y sobre las emisiones en realidad nosotros nos vamos a concentrar un poco sobre lo que serían las emisiones en primera instancia las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a distintas fuentes básicamente en los últimos reportes o en las últimas estimaciones se ha encontrado que prácticamente el 62% de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas a fuentes de combustible o quema de combustible de origen fósil así es que a su vez esta fuente de combustible está asociada principalmente al consumo de energía así es que lo que sabemos es que hay una relación entre emisiones y consumo de energía pero también la energía es un aspecto importante para el crecimiento económico de los países en general la tendencia no se ha revertido sigue aumentando no se ha logrado reducir digamos de hecho se tiene las últimas estimaciones es que se ha venido aumentando la la tendencia en el crecimiento de los gases de efecto invernadero han venido creciendo en 2.2% del 70 al 2000 y de hecho se ha acelerado más en la parte del 2000 al 2010 así es que en realidad no tenemos evidencia o cuando menos la evidencia es que la tendencia no se ha revertido y generalmente esta está asociada principalmente o estas emisiones están asociadas principalmente al consumo de energía al sector transporte y a la industria es decir están muy asociadas a las actividades diarias que realizamos ahora existen diferentes factores que pueden estar influyendo o que pueden estar explicando este aumento en la tendencia de emisiones uno es el mismo consumo de energía otro es el crecimiento económico otro es el crecimiento de la población y lo que muestran los últimos reportes es que el crecimiento de la población a nivel mundial se ha mantenido relativamente estable en las últimas dos décadas pero el aumento del consumo de energía y el crecimiento económico han sido las principales fuentes o los principales factores que pueden explicar este aumento en las emisiones ahora digamos tenemos a nivel agregado por regiones obviamente las tendencias han sido diferentes en los últimos años si bien a nivel mundial se han mantenido en aumento las emisiones hay unas regiones que han mostrado un mayor crecimiento sobre todo en la parte de Asia que es donde se ha observado que la tendencia es superior al promedio mundial también en América Latina tenemos un aumento en la tendencia en relación a otras regiones del mundo así es que en general podemos o las hipótesis que más se utilizan o que tratan de explicar este aumento en la tendencia de emisiones es que mucho se debe o puede estar explicado a los patrones de consumo que tiene actualmente la sociedad al crecimiento de la población al crecimiento económico o al cambio digamos en la estructura de la economía más a una economía en servicios y por lo tanto es más intensa en el uso de la energía y eso demanda más fuentes primarias de combustibles y eso genera también un aumento en el consumo de energía si estas hipótesis son ciertas tendríamos un problema porque en realidad el aspecto es que si la tendencia o el objetivo es revertir la tendencia existe entonces una asociación si es cierto estas hipótesis entre lo que sería emisiones vamos a poner aquí de CO2 energía y crecimiento aquí vamos a poner crecimiento económico población entonces sabemos que las emisiones como principal fuente digamos o principal factor del cambio climático vemos como hemos dicho no se revierte la tendencia aquí presentamos por ejemplo una relación entre emisiones per cápita de gases de efecto invernadero y el PIB per cápita o el ingreso per cápita la relación es positiva si un mayor crecimiento o un mayor nivel de ingreso genera un mayor o un aumento en las emisiones per cápita aquí tenemos la población en general y las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial desde el 70 hasta el 2010 por distintas regiones y lo que encontramos en ambos casos es que la relación podría estar positiva es decir hay un aumento de la población hay un mayor crecimiento un mayor nivel de ingreso cambian los patrones de consumo aumenta la demanda de energía y eso genera un aumento en las emisiones aparentemente eso es lo que estarían mostrando estas relaciones igual en el caso de la energía tendríamos aquí el ingreso per cápita y el consumo y las emisiones también pero asociadas a energía de fuentes de origen fósil y el tamaño de aquí de estas sería el tamaño digamos del ingreso per cápita igual nos muestra que un mayor crecimiento se demandan mayores fuentes de combustibles de origen fósil se genera o se quema más de estos combustibles más energía más emisiones si es cierto este patrón que tenemos aquí y si nuestro objetivo es reducir emisiones tendríamos que considerar que las principales fuentes o las principales causas de estas emisiones serían estos factores de acuerdo a lo que está mostrando la evidencia empírica por lo tanto realizar o plantear ciertas políticas públicas podrían afectar tanto el crecimiento económico tanto el consumo de energía y eso obviamente tendría consecuencias importantes para el conjunto de la sociedad así es que plantearse digamos metas de reducción de emisiones tendría que considerar estos tres aspectos ahora en el caso de América Latina tenemos un patrón bastante similar por ejemplo en este caso aunque tenemos que contribuye con el 9% de las emisiones totales no es un importante emisor como sería el caso de los países de Asia o de Europa pero si tiene el problema de recibir las consecuencias del cambio climático y dado el marco de los acuerdos globales también tendría que incorporar o hacer medidas o políticas de mitigación por lo tanto bueno tendría que plantearse esta relación o tratar de identificar si esa relación puede ser cierta así es que si planteamos o lo vemos desde este punto de vista tendríamos que la asociación entre lo que sería el crecimiento económico reflejado por el Producto Interno Bruto las emisiones de CO2 y energía plantean diferentes hipótesis para la mitigación y en la literatura se les han asignado ciertos nombres a este tipo de hipótesis en principio la evidencia empírica muestra que hay una relación entre estas tres variables o estas tres ámbitos de que deberíamos de considerar al momento de realizar o plantear una política pública una hipótesis se denomina de neutral o neutralidad donde no hay una relación causal entre estos tres ámbitos es decir que la actividad económica no causa o no genera emisiones o la actividad económica no está relacionada con la energía y que son tres ámbitos independientes que no hay relación causal entre ellos por lo tanto se pueden plantear medidas de mitigación o políticas públicas de conservación que no van a tener efectos sobre la actividad económica sin embargo si tenemos una relación causal en la cual efectivamente la actividad económica si genera un mayor aumento en el consumo de energía y este aumento de energía va asociado a un aumento de las emisiones tendríamos aquí lo que se denomina como una hipótesis de conservación es decir que en este caso si planteamos una política que pueda reducir las emisiones tendríamos que afectar el consumo de energía y también tendríamos que afectar el crecimiento económico de alguna manera de hecho los reportes más recientes muestran que en 2008 2009 el consumo de energía disminuyó pero eso fue explicado precisamente por la crisis económica a nivel global entonces no fue explicado por ninguna política de mitigación entonces ahí si tenemos mayor evidencia de que esta relación es mucho más fuerte si tenemos la relación causal en la cual solamente el PIB o la actividad económica genera las emisiones y el consumo de energía está o afecta al crecimiento es decir un mayor consumo de energía está asociado a un mayor crecimiento pero no hay digamos relación inversa entre el PIB y la energía entonces en este caso que se llama hipótesis de crecimiento podríamos implementar algunas políticas de conservación pero que el crecimiento no se vea afectado por políticas asociadas al consumo de energía pero generalmente la hipótesis más fuerte es que existe un feedback entre estas esferas nuestros ámbitos es decir hay una relación entre el crecimiento el consumo de energía afectamos el consumo de energía pero también afectamos el crecimiento hay una relación entre crecimiento y emisiones afectamos la tendencia de emisiones pero también afectamos el crecimiento económico y esto a su vez genera otro efecto en el tiempo entonces se vuelve dinámico es decir no solamente es un problema de que sea en un momento del tiempo sino que es una relación dinámica que se va llevando a lo largo del tiempo y que esos periodos de tiempo pueden tardar o pueden ser muy prolongados muy cortos para que las variables respondan en ese sentido las técnicas que vamos a ir revisando es precisamente tratar de utilizar o comprobar para un caso concreto qué tipo de relación existe entre emisiones consumo de energía actividad económica y después aquí no está planteado pero podríamos empezar a desarrollar algún algún instrumento adicional que pueda afectar el consumo de energía como puede ser precios como pueden ser impuestos sí y entonces cómo estas otras dos variables pueden jugar un papel entre la relación de estos ámbitos además cómo podemos medirlo cómo podemos relacionarlo lo que hace la literatura en este caso es utilizar lo que se conoce un modelo econométrico en el cual exista una relación o una asociación entre estas variables nuestro modelo que vamos a plantear inicialmente va a ser de esta manera sí vamos a empezar con estas tres variables inicialmente con energía PIB y emisiones y nosotros vamos a utilizar esta estructura en la cual nosotros estamos planteando que el PIB o la actividad económica depende también de la actividad económica de un periodo anterior o de varios periodos aquí solamente lo acomodamos a un solo periodo del consumo de energía y de las emisiones pero a su vez vamos a generar otra ecuación en la cual la energía considere estas tres mismas variables la actividad económica la misma energía y las emisiones y las emisiones igual en conjunto de estas tres variables es decir vamos a tratar de analizar o esta metodología nos permite analizar una interrelación entre las variables y eso nos va a permitir identificar qué pasaría si hay un shock o un cambio en la tendencia del crecimiento cómo podría afectar al consumo de energía y a las emisiones y en cuánto tiempo se digamos permanece ese shock así es que lo que vamos a empezar a tratar de plantear es o vamos a irlo enfocando a este problema de cuál es la relación entre emisiones consumo de energía crecimiento y después vamos a ir ampliándolo un poco más para ir incorporando otras variables que puedan ser relevantes para la construcción de esta política de conservación así es que vamos a utilizar un programa un software que se llama STATA creo que aquí instalaron la versión 12 hay una carpeta creo que donde instalaron en el escritorio de cada una de las computadoras que dice permítanme que dice semana de capacitación hay una carpeta que dice semana de capacitación y debe tener una carpeta que dice 20 y 21 de junio si 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 alguien tiene algún problema me lo vas a ver para apoyarlo está en el escritorio me dijeron que estaba ahora dentro de esta carpeta hay un archivo un primer archivo que vamos a utilizar que está en Excel vamos a abrir el archivo que está en Excel que dice ejemplo 1 base anual ya todos tienen este archivo bien en la pestaña de en la hoja siguiente dice estamos en la hoja 1 a un lado dice en la siguiente hoja lista de variables ahí se encuentran los rótulos los nombres asociados a cada una de las variables y que es lo que están midiendo esa información anual para el caso de México de 1965 al 2014 a partir del 2013 son estimaciones de emisiones con base en el inventario de 2012 pero aquí tenemos el consumo de energía el PIB o el producto interno bruto las emisiones de CO2 equivalentes P es los precios al consumidor PE son los precios de la energía y aquí tendríamos energía P significa energía per cápita PIB per cápita medido en dólares las emisiones de CO2 también por persona en toneladas la intensidad energética medida como este cociente entre energía a PIB y después lo hicimos un índice ah no lo pusimos ahí bueno miren la lista ahí viene cómo está construido después aquí es el comercio que es el total de exportaciones más importaciones sobre el PIB que también es una de las últimamente es una de las hipótesis también que se menciona como una de las principales causas del aumento de emisiones es decir la mayor apertura comercial el mayor consumo de las economías a través de las importaciones o la orientación de la economía hacia el exterior también está generando una enorme presión sobre los recursos así es que también esas políticas orientadas a una mayor apertura comercial pueden estar siendo causa de esta tendencia de emisiones y finalmente tenemos aquí la población urbana sobre la población total como otra también de las posibles causas vamos a hacer varios ejercicios esta es la primera base vamos a darles otros archivos más con otro tipo de información a nivel trimestral que también vamos a manejar para hacerlo un poco más de corto plazo es en realidad un software orientado más bien al análisis estadístico aunque puede utilizarse para información o este tipo de modelos de series de tiempo el programa en sí tiene digamos distintas versiones creo que ya estamos en la 14 ahorita vamos a usar la versión 12 está dividido digamos en cuatro áreas esta principal esta área principal es donde se muestran los resultados ay no puedo escribir aquí va sí 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 a ver si borra esto ya lo dejamos aquí o creo que sí sí podía escribir no lo sé no está el personal aquí parece que sí pero mejor lo dejamos así esta es la parte de los resultados esta parte que estamos aquí en blanco precisamente que es comandos es donde se se escribe la línea de comandos o las instrucciones principales de este lado así como lo tengo no sé si todos lo tengan de la misma forma pero en general se presenta de esta manera aquí tendríamos lo que sería el historial de los comandos es decir todo lo que las instrucciones que se ejecutan se van guardando en esa columna de este otro lado tenemos aquí lo que sería las variables que vamos a utilizar en la base de datos o en el archivo de datos aquí van a aparecer los rótulos y aquí abajo van a aparecer las propiedades de esa variable si es numérica si es de categoría si es de orden el número el tipo de formato que lleva es información sobre el tipo de variable que estamos utilizando ahora generalmente como es un programa también que funciona en ambiente Windows igual también hay una versión para Mac igual se puede utilizar si la base de datos pues no es muy grande como en este caso es bastante pequeña podemos utilizar la siguiente instrucción nosotros podemos ubicar este icono que tenemos aquí arriba que es precisamente para editar los datos o bien podemos ir al menú principal y seguir esta ruta que es en data editor de datos y después editor de datos edit o bien con el icono para editar y nos va a abrir una ventana donde sería un formato de hoja de cálculo donde vamos a poder copiar y pegar la información desde Excel que sería lo más práctico a menos de que su base de datos fuera muy muy grande sería lo recomendable obviamente sería importarla pero bueno generalmente trabajamos con con información que puede ser seleccionada y pegada en otro programa si si tendrían esta hoja esta hoja no sé si todos van siguiendo acá hasta acá si si tienen algún problema se lo hacen saber a Jimmy o a Eduardo o a mí para poderles apoyar en cualquier cosa que necesiten bien entonces lo que vamos a hacer es en Excel hacer una selección de la información que tenemos o que vamos a utilizar como si fuéramos precisamente desde la celda A1 que tenemos aquí hasta la columna L si hasta la línea 51 entonces podemos hacer una selección hacer una copia y regresar a esta ventana donde tenemos edit y la ponemos pegar va a aparecer un letrero donde les va a indicar o les va a a preguntar si la primera línea corresponde a los nombres de las variables o o lo considera como como otra cosa entonces vamos a poner si lo considera como dato o como el nombre aquí vamos a darle la segunda opción que tenemos que es que la primera línea la considere como nombre de las variables que sería esta entonces aquí damos seleccionamos esta opción y le damos aceptar si si afecta si si afecta si lo que pasa es que como es el programa considera formato americano entonces tiene los decimales separados por puntos si aquí no me fijé creo que como era con punto ¿no? si si está con punto ¿no? generalmente el programa generalmente el programa aquí lo que hace es si tiene un si lo tiene en comas lo que va a hacer es pegarlo en color rojo entonces en color rojo lo va a identificar como si fuera un letrero ¿si? entonces ahí nos vamos a dar cuenta si 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 tenemos ahí un problema pero bueno todos ya están en este paso ¿si? entonces miren en este caso vamos a como primera como primer paso vamos a guardar yo les diría que guardaran esta este archivo de la información que tenemos aquí pueden ir directamente a esta dentro de la ventana al icono donde está el disco para salvar o bien en el menú principal ¿si? file save o directamente aquí lo ubican en alguna ruta o en una carpeta o en una unidad donde ustedes estén trabajando para que lo tengan ahí y los va a guardar con la extensión DTA entonces el programa los va a guardar con la extensión DTA ¿si? bien ¿si? entonces podemos ya una vez que lo guardamos podemos minimizar o incluso cerrar esta ventana ¿si? ¿si? bien vamos a regresar a esta parte ahora el hay un problema con el con el DTA en términos de que para guardar los resultados tendríamos que abrir o crear un archivo donde guardar los resultados con una extensión USL eso es un poquito más complicado no porque sea complicado hacerlo sino porque va a guardar los resultados pero los va a guardar como texto como formato TXT entonces a veces es difícil la lectura o acomodar las columnas o las tablas que tengamos otra opción más práctica es crear lo que se conoce como un archivo de programas de instrucciones que es con extensión DO ¿si? que en el en términos de del software se conoce como un DOFile pero es una extensión DO ¿si? entonces vamos a crear un archivo con extensión DO aquí ustedes van a tener este icono que está de este lado aquí les va a indicar que van a crear un archivo de extensión DO donde vamos a guardar todas las instrucciones que vamos a utilizar o que vamos a generar en este curso entonces la ventaja es que una vez que generan este archivo pueden ejecutar todas las instrucciones y les genera todos los resultados en el formato de de STATA y no lo genera como texto así es que si le dan aquí en este icono clic con el mouse y van a abrir una ventana en blanco si ahora el programa STATA funciona con la siguiente estructura si la siguiente estructura para ejecutar es que siempre vamos a escribir el comando que vamos a utilizar después vamos a utilizar un nombre para una variable o si queremos generar alguna variable o cambiar o generar alguna ecuación o algo sobre el programa utilizamos comando nombre de la variable después existen dos instrucciones que vamos a ver un poquito más adelante que se llaman IN otra instrucción que se llama IF IN es para seleccionar un rango de la muestra IF es para condicionar el comando para condicionar el comando a otra variable o a otro a otra a otra variable y son bastante útiles para ciertas cosas que se pueden hacer en STATDA IN o la instrucción IF y después de esto viene una coma o vamos a utilizar una coma para separar lo que serán las opciones del comando entonces vamos a tener ahí esa es la estructura con la cual trabaja este programa este software es comando nombre de la variable operación que vamos a utilizar las opciones IN o IF y después una coma para aplicar todas las opciones al comando o las que van asociadas al comando bien ahora nosotros vamos a utilizar este archivo en el cual vamos a indicar las instrucciones que vamos a realizar o que vamos a ejecutar si nosotros queremos asignarle un letrero o una nota al comando que vamos a aplicar para que no se nos olvide que es lo que estamos haciendo ahí o que es lo que realizamos generalmente ponemos inicialmente un asterisco entonces con un asterisco el programa reconoce que lo que vamos a meter aquí es un texto no es un comando entonces vamos a poner un asterisco y vamos a escribir las primeras líneas o un letrero vamos a ponerle aquí bien vamos a utilizar este comando etc indica series de tiempo y set para establecer o vamos a establecer un archivo de series de tiempo por eso es tsset y nosotros en el archivo de excel teníamos una columna que le pusimos el rótulo de tiempo donde vienen las fechas de 1965 al 2014 ahora la cuestión es que el programa para rótulos de variables no acepta ni acentos ni palabras con la letra ñ así es que no lo reconoce como rótulos la otra cuestión es que el programa sí distingue entre mayúsculas y minúsculas así es que si sus variables tienen mayúsculas y minúsculas la tienen que escribir tal cual con mayúsculas y minúsculas para que pueda reconocer que esa es la variable entonces vamos a colocar esta instrucción y fíjense bien lo que vamos a hacer es ejecutar esta instrucción entonces lo único que vamos a hacer es seleccionar con el mouse el renglón en este caso que es el renglón 3 ¿sí? y vamos a utilizar el icono que tenemos aquí al último en esta barra de iconos que es precisamente para ejecutar esta es para ejecutar la línea que está seleccionada ¿sí? que es el último que tenemos hacia la derecha entonces si vamos aquí arriba y seleccionamos este renglón y oprimimos ese icono nos va a ejecutar ese comando ¿sí? y en el archivo o en la ventana del STATA donde aparecen los resultados tiene que aparecer un letrero que indique que estamos utilizando o declarando un archivo de series de tiempo que va de 1965 al 2014 y con frecuencia anual ¿sí? ¿sí? vamos a a tener aquí la ventana de resultados precisamente nos muestra el comando y bueno aquí ya declaramos la variable tiempo en frecuencia anual para el 65 del 2014 ¿sí? ¿todos están acá? ¿sí? bien voy a regresar acá al archivo de extensión do file y voy a utilizar voy a poner otro letrero para indicarle aquí que voy a utilizar un resumen estadístico de las variables entonces voy a utilizar este comando que es de script únicamente para que se utiliza para precisamente que el programa me muestre qué tipo de variables estoy utilizando en términos del formato que reconoce el programa son variables numéricas así es que en el en el windows en general la configuración ahora este al decimal y ya lo pasa entonces igual lo voy en un momento de script lo ejecutamos igual ¿sí? y podemos utilizar también el otro comando que es un resumen estadístico este es para un resumen estadístico de las variables un resumen este es para describir el tipo de variables el formato que estamos utilizando y el otro es para darnos un conjunto de estadísticos el promedio la desviación estándar del comando de descripción del tipo de variables que estamos utilizando el formato aquí no le hemos asignado ningún letrero sobre la variable después tendríamos un resumen estadístico ¿sí? sobre cada una de las variables con la media la desviación estándar ¿sí? ¿sí? describir no necesariamente tiene que ser la primera variable tenemos que construir una variable en la cual tengamos un índice de tiempo ¿sí? como vamos a trabajar con observaciones en el tiempo necesitamos esa variable porque en este caso el programa va a reconocer que es no vamos a poder utilizar los comandos asociados al modelo de series de tiempo porque lo va a utilizar o lo va a considerar como si fuera una encuesta ¿no? un registro de una sola observación en el tiempo entonces los comandos asociados a series de tiempo van a estar bloqueados entonces ese es el problema ¿no? entonces ahora si no tenemos una variable de tiempo la ponemos generar ¿sí? eso igual más tarde o mañana vemos un ejemplo de cómo generar la variable de tiempo ¿sí? bien ahora estos comandos se pueden aplicar para cada una de las variables solamente indicando en este caso en primera instancia el comando y después la variable ¿sí? es decir seguido del comando podemos poner el rótulo de la variable y nos da el resultado solamente para esa variable ahora lo que vamos a hacer en una primera instancia aquí voy a hacer una división con este símbolo de igual es algo que utilizo generalmente pero no que es el acerisco y el signo de igual como si fueran una línea punteada para separar podemos utilizar otro símbolo y vamos a poner aquí primera instancia vamos a generar ahora voy a construir una gráfica de línea para la serie del PIB per cápita entonces aún todavía no ejecuten el comando te va a faltar algunas opciones el comando para ejecutar esta gráfica de línea podemos utilizar este que es el TS y después seguido de línea el rótulo de la variable y después de eso ponemos una coma indicando las opciones que vamos a incluir para ese comando ahora fíjense bien en este caso a mí en este tamaño de letra no cabe toda la instrucción en una sola línea así es que lo que voy a hacer es poner un espacio y tres diagonales esto le indica al programa que la instrucción del comando continúa en la siguiente línea esto lo hago porque no se puede visualizar toda la la instrucción en la pantalla entonces eso también ayuda a veces si tenemos una gran lista de opciones pues es mejor acomodarlo de esta manera por eso aquí puse estas tres líneas aquí le vamos a indicar un título con la opción que es título entre paréntesis se abre se pone el texto que vamos a utilizar PI per cápita 1965 2014 y podemos agregarle algunas otras opciones igual voy a darle un espacio después del espacio las tres diagonales para que pueda utilizar la siguiente vamos a ponerle un subtítulo la coma es inicialmente para todas las opciones que van a ir después de la coma van todas las opciones así es que ya eso le indica al programa que todo lo que va a seguir como texto son opciones para este comando entonces para este comando tenemos la opción del título del subtítulo y de una nota o de una o para ponerle algún pie de página o algo en la parte inferior de la gráfica entonces vamos a ponerle un título un subtítulo y aquí dentro del paréntesis podemos poner cualquier texto porque lo va a reconocer precisamente como un texto no va a reconocerlo como una instrucción si la instrucción es esta título subtítulo o nota y todo lo que tengamos ahí sería texto si todavía tiene falta aquí este terminar de de hacerlo y dentro del del mismo dentro de la misma opción algunos comandos o algunas opciones tienen a su vez otras opciones en este caso voy a poner dentro de este mismo coma de esta misma opción una coma y le voy a indicar que en este último caso la nota cambie el tamaño de letra vamos a ponerle tamaño y aquí entre paréntesis vamos a ponerle que lo ponga en pequeño entonces tenemos aquí el comando para la variable el título el subtítulo y vamos a escribirle un letrero al inferior que diga fuente y el tamaño de la letra de esta va a ser más pequeño entonces ahora ya tenemos ahí por ejemplo la construcción de una gráfica de línea entonces podemos seleccionar las cuatro líneas que tenemos aquí y ejecutamos y en la pantalla nos tendría que aparecer la gráfica y tendríamos esta trayectoria ahora la ventaja de utilizarlo obviamente en ambiente Windows es que podemos dar un clic sobre esta gráfica y con el botón derecho poner una copia y pegarlo en PowerPoint o en Word o en Excel o en cualquier otro en Paint donde ustedes quieran o para que lo pongan en un documento o en una presentación ahora aquí dentro de la gráfica van a encontrar van a encontrar ustedes aquí en medio un icono donde tiene una gráfica de barras muy pequeña y un lápiz esta opción permite generar o editar los objetos de la gráfica si le damos clic ahí se abre la ventana y aquí por ejemplo ustedes pueden cambiar el color de la línea seleccionando cada uno de los objetos que tengamos aquí por ejemplo aquí la línea y aquí arriba tienen las opciones para el tipo de línea el color que quieran para la línea el grueso y si seleccionan aquí el otro objeto el texto igual pueden cambiar el tamaño de la de la letra o el tipo de letra entonces funciona como un editor y ya una vez que ustedes han generado o seleccionado cualquiera de los cambios sobre cada una de las regiones lo guardan como una imagen o lo pueden cerrar digamos o copiar en otro programa entonces aquí le pueden cambiar distintos fondos o demás para ponerle otros colores entonces lo guardan como imagen ahora la ventaja es que el comando inicial ya se queda entonces lo pueden ejecutar las veces que ustedes quieran guardando el archivo entonces para que no tengamos vamos a regresar aquí al archivo do file extensión do pero si ustedes ya una vez que terminen aquí tienen que cerrar esta ventana para poder editar o para hacer cambios es decir aquí yo no la voy a guardar la voy a cerrar simplemente no si la quiero guardar no si entonces lo que vamos a hacer es que ustedes van a guardar su archivo este do file vamos a seguir haciendo más instrucciones obviamente vamos a tener que construir otras gráficas y otros análisis pero vamos a ir guardando para que no tengamos el riesgo de que se pierda lo que estamos realizando entonces ya vimos cuál es la tendencia en este caso de la actividad económica asociada al PIB per cápita desde mediados de los 60 tuvo un crecimiento hacia principios de los 80 un crecimiento acelerado después viene una crisis de la deuda toda la década de los 80 después una recuperación durante los 90 después la crisis del 95 la crisis de 2010 entonces pero en general mantiene una tendencia ascendente pero fíjense bien voy a cerrar esta ventana y voy a generar ahora una gráfica de las emisiones per cápita la ventaja de utilizar este comando digo de este archivo dofile por ejemplo en este caso voy a hacer una gráfica bastante similar así es que como funciona como editor de texto entonces puedo hacer una selección una copia de todo el texto que tengo y pegarlo aquí abajo porque lo único que voy a hacer es cambiar la variable es prácticamente la misma gráfica pero voy a cambiar solamente la variable en lugar de utilizar el pi per cápita voy a utilizar las emisiones cambiándole obviamente algunas cosas del texto así es que una ventaja es utilizarlo precisamente como texto y aquí en lugar de ponerle pi per cápita vamos a ponerle CO2 recuerden que es O no es cero es CO2 pero como están en minúsculas es O minúscula vamos a ponerle aquí per cápita entonces vamos a ponerle aquí emisiones per cápita del 65 al 2014 y aquí vamos a ponerle toneladas CO2 equivalentes por persona y la fuente aquí en este caso entonces aquí lo único que vamos a poner aquí sería CO2 sería CO2 per cápita recuerden que es CO2 no es cero es CO2 emisiones per cápita toneladas de CO2 equivalentes por persona y la fuente es IA y Agencia Internacional de Energía y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México que son que es el responsable de hacer el inventario de emisiones y la misma rutina es decir seleccionamos estas cuatro líneas y ejecutamos el comando y nos tiene que aparecer la gráfica de emisiones per cápita igual el punto es que las emisiones per cápita van en una tendencia ascendente y se parece mucho a la trayectoria del PIB per cápita entonces ahí tenemos un problema en términos de la asociación entre estas dos variables entonces aquí mediados de los 60 hasta los 82 un crecimiento acelerado de las emisiones es digamos que la parte o la fase más fuerte del proceso de industrialización en México y fue donde la economía se orientó más hacia la explotación del petróleo así es que toda la economía todos los sectores estuvieron muy asociados a lo que sería la explotación del petróleo así es que fue una economía muy intensiva en el uso de combustibles de origen fósil y la trayectoria después sigue en tendencia ascendente esta caída que vemos aquí pues básicamente coincide con el 2010 así es que no es por alguna medida que que se haya implementado por parte del de las autoridades mexicanas sino más bien porque la actividad económica cayó bastante entonces se ve que las emisiones disminuyeron pero no por una política sino más bien por un choque de la economía que es el consumo de energía per cápita entonces vamos a utilizar la misma secuencia de instrucciones para crear el la gráfica pero en este caso el la variable es ENGP indica consumo de energía entonces ahora vamos a generar la la gráfica de línea asociada precisamente al consumo de energía por persona en toneladas equivalentes de petróleo por persona igual en el mismo periodo con la misma secuencia de instrucciones entonces tendríamos ahí la actividad económica medida por el ingreso per cápita las emisiones asociadas a gases emisiones de CO2 o toneladas de CO2 por persona y ahora tendríamos el consumo de energía en estas unidades de equivalentes de petróleo o toneladas por persona entonces estaríamos incluyendo precisamente las tres variables variables entonces seleccionamos las líneas y ejecutamos el comando vamos a dar unos cinco minutos para que los que entraron un poquito más tarde tengan la gráfica bien entonces asociado aquí teníamos el consumo de energía por persona igual tiene una relación bastante similar con las emisiones per cápita y también a su vez similar con la trayectoria del PIB así es que estas tres variables que tenemos aquí PIB sobre población CO2 sobre población energía sobre población están íntimamente relacionadas entonces obviamente si quisiéramos afectar la trayectoria de una de estas cuatro variables seguramente lo que va a pasar es que las trayectorias de las otras tres variables también se van a afectar entonces están bastante relacionadas hay una cuarta variable que vamos a hacer la gráfica solamente para cerrar esta parte de estas gráficas que sería la gráfica de la intensidad energética y que es en este caso tenemos energía sobre PIB ¿sí? el rótulo que tenemos para esta variable es ING en el archivo de Excel tenemos la las unidades en las cuales se encuentra ¿sí? y entonces en este caso son equivalentes a barriles de petróleo para ponerle para que no se quede voy a ponerlo así para que se vean las tres líneas al final no sea que se confunda esto es barriles de petróleo por cada mil dólares mil dólares de 2010 entonces es decir para generar o para que la economía genere en producto un equivalente a mil dólares cuánto se debe de consumir de energía ¿sí? eso es lo que nos mide la intensidad energética es decir energía sobre PIB entonces está medida de esta manera y obviamente si una economía o un país les haría la la siguiente pregunta si tenemos aquí precisamente esta línea o esta variable de intensidad energética aquí tenemos el tiempo si la intensidad energética va aumentando ¿qué significaría? que esa economía para seguir creciendo necesita consumir más energía ¿sí? en la misma proporción ¿sí? entonces es una economía muy intensiva en el uso de la energía ¿sí? entonces en caso contrario si la intensidad energética viene disminuyendo en el tiempo intensidad energética así lo pusimos significa que esa economía va creciendo ¿sí? o para generar esa unidad de producto o esos mil dólares de producto necesita cada vez menos energía ¿sí? consume menos energía entonces es un país que es más que eficiente ¿no? entonces es una economía más asociada a la eficiencia energética entonces quiero que grafiquen la intensidad energética y que vean cómo este país cómo se podría clasificar vamos a ponerlo aquí como eficiente entonces tenemos aquí un fuerte aumento en este periodo después cierta estabilidad y aquí ha venido cayendo pero existen dos factores que explican esta parte que esto también habría que tener cuidado pero sabemos que también hay esta relación entre energía y crecimiento así es que puede ser que ahí es precisamente donde nos interesa encontrar la relación causal entre las variables es decir qué es lo que genera o cómo es la relación entre energía y crecimiento cuál sería la que causa a cuál o si están relacionadas ambas causa el crecimiento o el crecimiento es el que genera el consumo de energía entonces tal vez esta caída que estamos observando no se debe a lo mejor que la economía sea más eficiente sino que tal vez la actividad económica cayó bastante más y eso generó también una disminución en la demanda de energía entonces tal vez no en la misma proporción y eso genera que esta cociente se vea que va bajando entonces hay ciertas relaciones que son importantes y que debemos de considerar o hacer un análisis digamos descriptivo en primera instancia pero también un análisis un poco más detallado antes de plantear o de pensar en qué tipo de políticas nos convienen en cada sector esto es a nivel agregado pero pensemos por sectores ¿sí? ¿cómo será la intensidad energética o estas relaciones por ejemplo en el sector transporte ¿sí? en la industria ¿sí? en la demanda de gasolina en la demanda de energía eléctrica ¿sí? ¿cómo es la relación por ejemplo entre el consumo de energía eléctrica y el consumo de los hogares ¿sí? el consumo me refiero a lo que compran como mercancías ¿sí? entonces cada esto es a nivel agregado pero cada sector puede tener una intensidad energética diferente y una trayectoria diferente entonces y asociado obviamente a cada sector si tenemos los inventarios de emisiones podemos identificar cómo están las emisiones también asociadas a cada sector ¿no? cómo están cambiando qué es lo que está pasando en cada sector entonces es importante que pensemos en estas relaciones y empecemos a identificar cuáles son los patrones que están presentes ¿no? entre ellas ahora nos puede funcionar muy bien una relación o una descripción a través de lo que se conoce como un diagrama de dispersión entonces lo que vamos a hacer ahora es construir diagramas de dispersión sobre sobre estas dos variables todo esto lo tenemos también en las presentaciones que están en la carpeta que están ahí ustedes lo pueden tener un poco más detallado entonces el diagrama de dispersión relaciona las trayectorias entre dos variables ¿sí? y es una medida de asociación obviamente si se representan como los pares o los puntos que coinciden las dos variables en el tiempo así es que si tenemos una nube de puntos con una relación de esta manera decimos que la asociación entre las variables es positiva ¿sí? y directa si es mientras una va creciendo y la otra disminuye encontramos que es una relación negativa y cuando no hay una asociación clara bueno decimos que las dos variables no tienen una asociación en este caso el programa del STATA nos permite hacer este tipo de gráficas también sin sin mucha complicación y también nos dan información sobre lo que queremos identificar así es que vamos a hacer aquí si esta primera parte también es un poco para tratar de de acostumbrarnos un poco al programa de hacer este tipo de ejercicios para vamos a hacer una línea ahí de división ya pasamos lo que serían las gráficas de línea la forma básica de hacer este tipo de gráficas es con este comando es poner este comando y entre paréntesis darle la opción este comando lo que nos permite hacer en el programa de STATA es encimar en una misma imagen diferentes gráficas entonces lo que hacemos es traslapar o encimar diferentes tipos de gráficas sobre una misma imagen dentro abrimos un paréntesis generalmente así lo represento si ustedes van manejando un poco más el programa van a identificar que hay diferentes formas en que el programa reconoce las opciones una es poniendo dos líneas paralelas y también se puede realizar lo vamos a hacer de esta manera que es la forma más intuitiva ponemos la opción que vamos a poner aquí que es el diagrama de dispersión o scatter en este caso y colocamos las variables que nos interesa relacionar en este caso vamos a hacer un par de variables vamos a relacionar energía con pip per cápita en este caso la primera variable que pongamos es la que va a estar en el eje y o vertical y la segunda variable va a ser en el eje u eje horizontal ¿sí? esta es la forma básica si quieren pueden ejecutarlo seleccionen la línea y ejecutan el comando entonces les va a aparecer ahorita vamos a ponerle títulos y demás pero vamos a hacer este es el comando básico ¿sí lo tiene ahí? ejecútenlo para ver la gráfica seleccionen esta línea y ejecuten entonces aquí tenemos la relación entre el consumo de energía y el pip per cápita entonces la relación es bastante fuerte si alguien tuvo algún problema me lo hace saber para para apoyarlo entonces conforme va aumentando el el ingreso por persona también el consumo de energía ¿sí? también aumenta la relación es bastante fuerte entre ambas se mueven en el mismo sentido y a través del tiempo entonces están muy asociadas de hecho es no sé si ustedes han escuchado mucho el término en algunos informes del IPCC se menciona mucho el término desacoplar ¿no? desacoplar precisamente el consumo de energía a la trayectoria del crecimiento ¿no? entonces se habla que esta relación que vemos directa se vaya modificando a fin de que se vayan separando las trayectorias de ambas ¿no? es decir que el crecimiento no dependa tanto de la trayectoria del consumo de energía vamos a agregarle las opciones para después para hacer el resto de las gráficas esta es la instrucción básica entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente voy aquí a separar aquí para no confundirlo esto me sirve sirve precisamente para separar las instrucciones porque después podemos confundirnos con las líneas entonces lo que vamos a hacer aquí es agregarle a este diagrama de dispersión una línea que asocie esta trayectoria se conoce también como una línea de regresión o una línea estimada y a partir de ahí también podemos calcular lo que serían los intervalos de confianza asociados a esa línea de regresión estimada entonces vamos a construir esa gráfica con base en el programa este del STATA entonces lo primero que vamos a hacer aquí es abrir la opción esta opción es una línea estimada o una línea de regresión con los intervalos de confianza L-PIT significa línea estimada y C-I intervalos de confianza entre estas dos variables que acabamos de utilizar energía per cápita y per cápita yo voy a poner aquí las tres líneas diagonales para ir escribiendo la otra imagen entonces lo que va a hacer el programa es poner esta imagen en principio o la primera parte de esta gráfica sobre el plano y después va a poner o encimar la siguiente gráfica que le vamos a indicar entonces aquí vamos a indicarle que nos ponga los errores estándar o la banda de o las líneas punteadas de errores estándar sobre la trayectoria se pueden hacer de distintas maneras lo estamos haciendo así solamente para visualizar ponerlo paso por paso por aquellos que no están familiarizados con el programa pero aquellos que estén más familiarizados o que utilicen con más frecuencia el programa sabrán que se pueden utilizar diferentes opciones para hacer las gráficas vamos a colocar finalmente la opción del diagrama dispersión entre las mismas variables y aquí vamos a incluir dentro del diagrama dispersión esta opción no es necesario pero lo vamos a indicar aquí la coma y vamos a poner esta opción MS es para el símbolo el tipo de símbolo que queremos utilizar en el diagrama dispersión generalmente el programa lo pone por omisión así círculos pueden utilizar estos símbolos para indicarles los tipos de dibujos que pueden tener en el diagrama dispersión nosotros le vamos a poner aquí una C ya sea que sea mayúscula o minúscula es el tamaño también del círculo no 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 Gracias por ver el video.